Voy a cantar el corrido del salteador del camino Que se llamaba porfino, llamaba el ojo de vidrio Lo tuerto no le importaba, pues no fallaba en el tiro Se desfrazaba de arriero para asaltar a los poblados Urlándose del gobierno, mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros de puros encalzonados Ahí viene el ojo de vidrio, gritaba el pueblo asustado Y a las mujeres buscaba, mirando por todos lados Dejaba pueblos enteros, llenos de puros colgados Después de tantas hazañas, al ver lo que se paseaba En su caballo tordido, frente de la plaza de armas Lo acribillaron a tiros, sin que le pasara nada Decían que estaba forrado, con un chaleco de maña Las balas le rebotaban, y tras él se carcajeaba Se iba tranquilo a caballo, sin que nadie le estorbara Bajaron tres campesinos, y allá había el cierre escondido Traían al ojo de vidrio, picado de un coradillo Venía ya muerto el bandido, en su caballo tordido Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!